Bien amigos, me integro hasta ahora a Central Fox para analizar todo lo que dejó la eliminación de Chile a manos de Brasil, lanzamientos penales. Yo le agradezco a la producción que me dé un minutito para expresar mis ideas. A ver, desde que se dio el sorteo y cuando se veía que la llave iba a encontrar casi irremediablemente a Chile con Brasil, se venían a la mente todas las eliminaciones, todos los episodios que tenía Chile ya en su historia. Siempre que quedó eliminado en la segunda fase o la posterior en la Copa del Mundo, lo eliminó Brasil. Fue en el 62, en su propia casa, el equipo de Garrincha le pasó por encima a los locales. Era un equipazo ese de Brasil y no se tenía mucho que hacer. Después del 98, tantos años después, con el episodio lamentable ese del Maracaná de Entremedio, que lo dejó a Chile fuera de los Mundiales del 90 y del 94, volvía a enfrentarse en octavos de final Chile con Brasil sin tener ninguna chance. Fue un 4 a 1 en un partido donde no hubo ninguna opción ante Ronaldo en ese caso y todo su equipo. Después, en el 2010, el equipo de Bielsa también clasificó a los octavos de final, se volvió a encontrar con Brasil, pero fue un encuentro donde no hubo equivalencia. Fue todo claro para el equipo que después terminaría eliminado a manos de Holanda. Lo que marca la diferencia, y es para los chilenos los que nos hace sentirnos orgullosos, es que hoy, por primera vez en esta instancia, Chile se paró de frente, de cara a cara, con el campeón del mundo, cinco veces campeón del mundo, con el equipo local, y le peleó hasta el último minuto. En la última jugada de la larga lo pudo ganar Chile. El palo quiso que esto no ocurriera. El palo después en el penal de Jara le dijo que no nuevamente. Pero es una generación que ha aprendido a dejar atrás la historia nefasta del fútbol chileno. Donde nunca se ganó nada, nada, ni siquiera una Copa América. Pero son estos jugadores los que se pudieron parar frente al campeón del mundo en este campeonato y eliminarlo. Y hoy estoy seguro que si no hubieran existido esos problemas físicos, la mala suerte, que llega en este tipo de instancias y a veces favorece a uno. El desgarro del mejor jugador de Chile, Medel. Ya había llegado o disminuido Arturo Vidal al campeonato. Hoy jugó con todo lo que pudo. Realmente, alguno se lamentará por situaciones puntuales. Después con la mente fría habrá tiempo para analizar el partido, que creo que se planteó de manera extraordinaria por el cuerpo técnico. Yo no soy de la idea que este es el peor Brasil de todos los tiempos, ni mucho menos. Es un equipo que se ha visto mal hoy justamente porque Chile le cerró los caminos, porque dobló siempre a Neymar cuando agarró la pelota. Y en el fútbol a veces se gana, a veces se pierde. De Chile siempre ha perdido, pero este equipo va creciendo. Son jugadores que tienen una experiencia que se ha ido sumando, que han cometido muchos errores en estas instancias porque las semifinales en Canadá 2007 la perdieron por estar descontrolados en la cancha contra Argentina, que les pasó por encima. Alguno le echará la culpa al árbitro de ese episodio. Pero esa experiencia la han ido acumulando, la han ido ganando. Chile tiene una Copa América el próximo año en su país. El 2016 estos mismos jugadores podrán tener una revancha también en Estados Unidos, en la Copa América Centenario. Y muchos van a llegar en el peak de sus carreras a Rusia 2018. Están hoy llorando y están dolidos. Pero yo les digo como chileno, e insisto en dar gracias a Foxport por darme este minuto, que estamos todos los chilenos orgullosos de ellos. Dejaron todo hoy. Y lamentablemente en el fútbol nos sigue tocando perder. Pero estoy seguro de que alguna vez nos tocará ganar.